Bueno chicos, bienvenidos a un primer gameplay de Batman, Arkman Knight. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Subtítulos por si las moscas. Bueno, esto ya lo tengo figurado. Bueno, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Para esta prueba, solo he usado 150 mililitros de mi nueva toxina. Lo de mañana hará que esto parezca una chiquillada. Jotam, esta es tu última oportunidad. Bueno, el espontapájaro. La vez que veo. Su amenaza surgió eficiente. Ayer había 6,3 millones de personas en Gotham City. Hoy, no son tantas. Cada día menos. Los únicos que se han quedado en la calle son aquellos que aman el caos. Lo mejor de Gotham. Escoria. Criminales. Y además, los buenos no apuntan para hacerles frente. En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad. Hoy, la salvación de Gotham depende de... Un hombre. Bueno, esto creo que ya empieza. Vale. Sí, una vez luché contra Batman. Me rompió el brazo por tres sitios. Como yo lo veo, un rayo no impacta en el mismo sitio dos veces. Ya probé una vez un poco del gas del miedo del espantapájaros. No me apetece repetir. Bueno, bueno. Confirmado. Confirmado. Agitadores 이�ritados en el C'tron, cambio en corto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown. La única pista de esta noche y la hemos perdido. No disponemos de hombres suficientes por la evacuación. Si dais con él, que tus hombres no combatan, yo me obvio. ¿De verdad crees que el espantapájaro será capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Jem. Por si necesitáis contactar, será una noche larga. ¡Atención! Tenemos un P-33 en el C-4-2. Patrulla desaparecida. Unidad 247. Posible agente caído. Oye, Batman. Hasta luego. Siempre igual. Tengo que tocar... tema gráfico. Orácula. Posición de la unidad 247. Ya estoy en ello. ¿Cómo está mi padre? Está aguantando. Siempre se las apaña. Vale. Te envío la ubicación del coche patrulla. Ten cuidado. Esto no tiene buena pinta. A ver... Bueno, no tengo ganas de ver la biografía. Vale. Vamos a ver yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca me lo había pasado tan bien. Vamos familiarizándonos con los controles. No, no, tío. Pero... ¡No! Tenemos que ir a ver al pingüino. Ha preparado algo especial. ¡No, por favor! Esta ciudad ya no es tuya. ¡Ja, ja, ja, ja! Tendrías que haberte ido con los demás. Tú te lo has buscado al tratar de hacerte el héroe. ¡No, por favor! ¡Pártale la cara! ¿Quieres más, Madero? ¡El murciélago, joder! ¡Vámonos! ¡Cadaos, cotíos! Oye, Batman. No me dejes aquí. ¡Por favor! Batman, por aquí. Estás a salvo. Gracias, Batman. Ya me daba por morir. Me cago. La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Espera. Mandaré a alguien a por ti. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. Estamos acabados, ¿verdad? Oráculo, rastrea ese vehículo, Mineta. Un coche patrulla lo persigue. Te paso la ubicación. Te paso la ubicación. Jim, avisa tu... ¡Oh, oh, oh, oh! Golf Oscar 56, aquí el comisario Gordon. Cancelad la persecución. Es demasiado arriesgado. Ya estamos aquí. Podemos acabar con esos cabrones. ¿Qué? ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohetes. ¿Qué coño son estos? 56, retrocedete. Es una orden. Batman se encargará. 56 ha recibido un infarto directo. Han desaparecido. Mierda. Por favor, Batman, tienes que detenernos. No te preocupes. ¿Quién? Es... Me cago. A ver. Aquí, guardián 1. El sospechoso atraviesa el norte de Gotham. Vehículo del sospechoso en el norte de Gotham. ¿Qué se le estoy dando, tío? Aquí, guardián 1. El sospechoso atraviesa el norte de Gotham. A ver. ¡Guau! No se me lo como. El objetivo es acercar al banco de Gotham. Objetivo a la vista. Se acerca a la torre del reloj. Ahora, ¡coño! ¿Dónde está? Aquí. Será fácil con un diélago. No, no. No, no. No, no. A ver, o sea... ¿Dónde está? Se ha quedado encima del batmóvil, no. Vale, venga. Que alguien te ayude, por favor. Que haya pesado. Dios, apártate de mí. ¡Apártate de mí! No. Vale, venga, hasta luego. ¿Cómo la estoy liando, pollito? ¿Cómo la estoy liando? Vale, a ver, interrogar. Vale, joder. ¿Y el espantapájaros? ¡A la mierda! ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. Habla, o no te quedará ningún hueso sano. Vale, vale. Trabaja en un átigo en Chinatown. Lo juro, no sé nada más. Si me mientes, te romperé en la otra. ¿La otra qué? Mano. Oráculo, mira el análisis químico que he enviado. Claro. ¿Es lo que creo que es? La nueva toxina. Una muestra limpia. Ya te digo. Haré un análisis químico en el vasoordenador. ¿Qué vas a hacer tú? El espantapájaros tiene un refugio cerca. Habrá que ir a visitarle. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Antes de que se líe pollito. Y en el próximo gameplay ya seguiremos. Espero que os haya gustado. Siento mi torpeza. Espero que no sé dónde haya dejado yo el agente aquel, pero bueno. Pues lo dicho, siento mi torpeza. Aún me estoy familiarizando. Y vamos a ver qué tal se ve el vídeo. Espero que lo votéis. Y si queréis ver más, espero que os suscribáis. ¿Vale, chicos? Así que nada. Cuidado con las dosis del espantapájaros. Hasta luego.